Muy buenas, os voy a enseñar la 905 Weekend, uno de los barcos estrellas de este Salón Náutico 2021. Tenemos esta unidad equipada con dos motores de 200 caballos V6, motorización más que suficiente para disfrutar de esta embarcación. Tenemos aquí los motores un poco trimados y nos voy a poder enseñar cómo se puede el asiento de popa hacer solarium porque se abate todo el asiento de popa y se puede poner aquí un solarium bastante amplio, igual que se pueden poner aquí unas mesas. Aquí debajo tenemos los depósitos, que podemos abrir los tambuchos, siempre es un espacio muy enorme porque estos barcos antiguamente estaban concebidos para llevar motores interiores y ahora al llevarlos fuera a borda, tenemos todo este espacio de estiva para guardar. Pues mira, tenemos aquí las lonas de cerramientos de Stitoldo Bivini, tenemos colchonetas y un montón de aparejos que se pueden guardar y en esta parte ya tenemos los depósitos. Y luego imagino que ahí enganchas una mesa, ¿no? Aquí puedes poner todo esto de solarium, esto lo abres, lo pones de solarium y puedes poner la mesa para echar una tarde agradable, varias personas que caben perfectamente en esta bañera bastante amplia. Claro, y para comer y para cenar. Tienes otras opciones, porque puedes entrar también ya en lo que es la cabina del barco, que es muy cómoda. Mira, si vienes por aquí, si vienes por aquí, para empezar nos damos cuenta que son tres hojas. Antes los barcos venían siempre con puertas de dos hojas, ahora se hacen muy cómodas porque al ser de tres hojas se abren bastante más y el espacio que tienes te da mucha amplitud. Aunque tengas este mueble aquí, aunque tengamos asientos aquí, te da mucha amplitud para entrar. Una vez que entras, el espacio está muy aprovechado. Tenemos aquí esta mesa para estar en el día a día, para aprovecharla, para hacer todo lo que tengas que hacer. Lo levantas y tienes la cocina. Tienes una cocina muy apañada para salir del paso y hacer lo que tengas que hacer con un fregadero. Bueno, yo veo que tienes ahí nevera, congelador. Tenemos aquí nuestra nevera y tenemos bastantes cajones para tener todas las cosas. Esto es del gas, pero todos estos son cajones que te hacen. Tenemos cositas de la cocina, lo básico para poder hacer lo que se ve el vaso. Sí, y los platos y los vasos y todo eso. Esto se recoge, se queda muy bien así el grifo. Tenemos este espacio. Después tenemos aquí un saloncito. Un saloncito muy agradable con esta mesa, que se puede hacer más amplia. Tenemos la cocina al lado, es muy cómodo para estar cenando aquí dos o cuatro personas perfectamente. Sí, pero qué agradable esto fuera en verano, el tipo de día de vuelo. En los momentos que apetece, depende del tiempo también hacerlo dentro o estar fuera. No obstante, si vas a aprovechar la parte de fuera y viene mucha gente al marco, los amigos, lo que sí puedes hacer es quitar esta mesa y convertir todo esto en una cama. Ah, mira. Entonces, aquí se pone esta madera, se baja y todo esto es una cama que tenemos unas colchonetas que las teníamos en el espacio de estima que hemos estado viendo antes. Ya súper luminoso. Es muy luminoso. Ahora voy a las ventanas. Pero mira, ya para terminar de comentar, voy a comentar que este compartimiento lo tenemos como mesa, lo tenemos como cama y claro, cuando aquí el piloto va llevando la embarcación parece que va a ir solo y si quieres ir con el piloto parece que tienes que ir en dirección contra de la marcha, pues no, simplemente tenemos que levantar esto, el respaldo, lo levantamos y lo ponemos aquí. Y le das la vuelta. Echamos esto para atrás y aquí el acompañante va en sentido de la marcha. Qué bueno. Y va con el piloto. Aquí tenemos toda la instrumentación y como decías María, es muy luminoso, muy luminoso porque tenemos esta iluminación por aquí arriba, tenemos esta puerta que la hace muy cómoda. Ah, mira, para salir. A ver, te me veas. Esta puerta lateral es muy cómoda, te da mucha amplitud, te da mucha ventilación, igual que la escotilla que tenemos aquí en babor. Esto se agradece mucho, esto se agradece mucho cuando estás navegando. Sí, sí. Da mucha ventilación y mucha iluminación. Lógicamente aquí tenemos unos corchetes también, pues si hay demasiada luz, esto se tapa para estar más, con un poquito más de oscuridad en esos días de mucho sol. Sí, sí, pero esto para primavera y otoño, bueno, la pera. Es maravilloso porque tienes lo que es el espacio interior y tienes la bañera. Puedes aprovechar los 12 meses del año. Si me acompañas, te... Oye, y el puesto de mando, algo que me tengas que decir interesante. Bueno, pues el puesto de bañera tiene el nuevo mando. Ya que estamos aquí. Tiene la instrumentación básica que te trae con los motores V6 y aquí tenemos el espacio para ponerlo ya a gusto del cliente. Esto no viene de serie porque aquí ya ponemos la sonda, el GPS, eso ya va a gusto del cliente y eso lo habla el cliente ya directamente con la náutica. Muy bien. Y es todo muy clarito. Muy clarito. Todos los colores son nuevos. Esta madera es muy agradable porque te da mucha luminosidad. Antes se hacía marrón y ahora sí es un aspecto bastante más agradable. Sí, sí. Es muy mona. Es muy, muy aprovechable. Es un barco muy aprovechable. Es para 10 personas. O sea, te puedes venir con la familia, te puedes venir con los amigos, te puedes venir con otra familia. O sea, 10 personas. Y 10 personas están cómodos en esta embarca. Sí, luego esta mamá weekend lo que tiene también es que puedes hacer pernocta, ¿no? O sea, tú te puedes... Puedes hacer pernocta y si quieres te lo enseño. Sí, venga. Porque lo puedes hacer. O sea, que te puedes venir a pasar el fin de semana a tu barquito, ¿no? Y la semana entera. Y la semana entera. Y puedes pasar la semana entera. Fenomenal. Mira, si entramos aquí, no sé si habrá iluminación porque tengo... Tenemos la escocilla cerrada. Pues a ver si me la abres. ¿Puedes? Es que tengo que quitar las colchonetas. Ah, vale, vale. No, no, pero sí que hay luz. Uy, es que ahora. Ay, luz, este es el camarote principal. Es un camarote. Es amplio. Sí. Yo mido 1,73 y quepo perfectamente. Me sobra espacio. Sí, sí. Aún así, hay gente mucho más alta que yo que no tiene tampoco ningún problema. ¿Y por qué no tiene ningún problema? Porque la cama es extensible. Ajá. Esta cama, para gente que es más grande que yo, es extensible toda esta parte. Qué bueno. Se pone ahí. Y aquí tiramos del cama. Bueno, y te haces una cama de lujo. Y cabe ya todo el mundo. Los pequeños y los grandes. Sí. Que además es lo de dormir a gusto en el barco es una cosa importante. Y solo esos 15 centímetros, esos 10 centímetros, eso es cuanto es, es más que suficiente. Sí, sí. Aquí sí. Tenemos espacios de estiva, tenemos por todas las partes. Fíjate, ahí tenemos más cosas. Sí, pero mira qué bonito ha solucionado todo el interior. Está muy bien, está muy aprovechable. Sí, sí. Está muy aprovechable. Y luego tienes ahí unos cajoncitos también veo. Y mucho espacio de estiva. Sí, sí. Cosas con bucojines que vienen de la bañera y seguimos teniendo aquí los cajones. Y si te quieres venir a pasar el fin de semana, pues aquí tienes un armario. Fíjate, qué bonito. Y qué bonito la ventana. Y aquí va a bordo, pues tienes tu pequeño armario, más que es suficiente para colgar unas cuantas camisas y tener para el fin de semana. Pero claro, al barco nunca vienes solo. Me está sorprendiendo. Siempre vienes con gente. ¡Anda! Tenemos aquí otro camarote. Lo que ha salido de aquí. Tenemos aquí otro camarote. Lógicamente es más pequeña la entrada, pero por dentro es muy amplio. Ajá, a ver que voy. Casi tienes más espacio, porque toda esa parte la tenemos para dormir. Es decir, pones aquí la cabeza y sobra espacio. Fíjate. Tenemos esto caído. Vale, pero esto es porque estamos mirando... Pero tenemos mucho espacio. Sí, sí, muy chulo. Mucho espacio, siendo una conejera lógicamente. Sí, muy mona. Y esa luz con su luz arriba. Sí, sí, tenemos tanto luz. Nosotros lo hemos enseñado en el otro como en este. Y claro, esta escotilla que se puede tapar lógicamente, pues da mucha claridad al camarote. Sí, sí, aquí también tu estiva. Muy, muy, muy chulo. Es muy luminoso. Es muy amplio. Es muy luminoso y es muy amplio. No da ninguna sensación de agobio ni de claustrofobia. Sí. Bueno, y nos queda más en una parte. Importante. Mira, si salimos por... Esto es el parque del baño. No te enseñas el baño. No te enseñas el baño. No, súper importante. Me voy a meter yo en el baño para que veas altura. Venga. Miro 1,73. Fíjate. Me sobra altura. Una persona de 1,90 cabe perfectamente en este baño. Sí, con su minador. Para estar sentado a gusto, estar cómodo, tienes espacio, tienes espacio de sobra, tienes tu baño y tu ducha, que la ponemos aquí para ducharnos. O sea, que una persona como yo aquí está a gusto, tiene espacio. Sí, sí. No es un baño claustrofóbico. No, no, no. Muy útil, muy práctico. Y también tiene su estiva, sus espejos. No, no, muy bien. Es una embarcación muy competitiva, ¿verdad? Además, en el mercado ahora mismo, ¿verdad? Vamos a salir por esta puerta. Ah, venga, va. Es muy cómodo porque el espacio por estribor, el pasillo por estribor es muy amplio y es cómodo. Tenemos nuestro escintor ahí puesto. Tienes un asidero en la parte de arriba muy cómodo también. No, pero es muy cómodo. Bueno, a lo mejor ahora estoy como con el sol un poco de frente, pero espero que lo veáis bien. Y aquí tenemos este solarium en esta embarcación Women, bastante amplio. Y por esto teníamos poca claridad abajo porque teníamos pegada esta colchoneta. Claro, claro. Vale, esto lo abrimos, también nos sirve de ventilación. Simplemente es así y tenemos este respaldo. Bueno, un solarium de pro a la pera, vamos. Simplemente para quitarlo y para ponerlo. Sí, sí. Para que calculéis las medidas. José, no es chiquitito, que lo digo yo. 1,70. Oye, pues que bien me lo has contado y que la verdad es que está muy bien esta embarcación. Muy bien y muy cómodo el pozo de ancla, que está sobre él. Sí, sí. Pero lo podemos mirar porque es bastante amplio también. Tenemos aquí la botonera, pero se puede manejar desde dentro. Qué bien. Es un espacio de ancla bastante cómodo. Sí, que esto es muy importante. Sí, es muy importante. Que se pueda manejar desde dentro para la comodidad y después da mucha pereza. Sí, 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 sí. Doy fe de ello. Oye, pues nada, qué bien. Bueno, como veis, seguimos aquí en Barcelona con un tiempo fabuloso. Bueno, pues esta es la 905 Weekend y uno de los barcos estrella que hemos traído este año al Salón. Qué bien, pues muchas gracias, José. A ti, María.